Muy buenas a todos, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Roblox con Lucy. Hola, hola. Estamos aquí en Hide and Seek. Es un juego de escondite. Soy super alto. Por aquí no. Vamos. Y pues los dos estamos grabando un video. Hola, Lucy. Ok, estoy yendo por debajo de esto. A mí no mucho, pero me ha cargado algo. A ver, recuerdo que había un lugar donde nos podíamos teletransportar a estas cosas verdes. Ah, ah, yo te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Hola, aquí, aquí. Siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¿Qué viene? Ok, me teletransporté. Yo estoy abajo en la radio. Yo estoy aquí, arriba del todo. A ver, don a la tortillita que está. Aquí. En el... En una radio, es una radio. En una radio. Una radio. Ah, yo te veo. Hola, aquí. Bye. Por aquí. En fin, me voy por el centro porque vamos a ver dónde está este tío. ¡Uy! Está justo detrás del teletransport. No, 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 no. Yo estoy viendo a ver si no sé si se acerca al teletransportador porque si se acerca estoy muerto. Y no sé por qué en el juego lo llamaron It, porque así se llama el payaso loco. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Ya sabes, el viejo truco de Peekaboo. A ver, está cerca de él. Peekaboo. It, por aquí. Peekaboo. Uh, Robux. Monedas. Hay monedas aquí. Bye. Wow, ching, 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 ching. Ok, tenemos dos minutos. Faltan dos minutos. Yo no voy a esconder aquí porque... Yo no estoy en el de entre las lámparas. No voy a esconder aquí porque... Yo no me confío en la nada. Yo estoy acá arriba. No, el del que no tienes que confiar es... Oh, Dios. Está ahí. Está ahí. ¡Está ahí, tío! ¿Quién? ¡Lo veo! ¡Ya te ha puesto pa'cá arriba! ¡It! ¡Se vino pa'cá! ¡El cazador! Dime, por favor, que no murió. Dime, por favor. Es que es estúpido. ¡Es que es estúpido! ¡Se va para el lado contrario de donde yo estoy! ¡Tío! ¡Se murió! ¿Me estás espectando? ¿Me estás espectando, me estás espectando, It? Sí. ¿Me ves? Sí, te veo. ¿Me vas a lo lejos? Dime, ¿viene pa'cá donde yo estoy? Viene, por ahí viene. No, ya lo veo. Estás rodeando, estás rodeando. Le veo el nombre, le veo el nombre. ¡Hola! ¡Tío! ¡Adiós! Venga, venga. Se ha salido del... Se ha salido del... ¡Se cayó! ¡Sí, se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se puede ser más tonto! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió! ¡Le voy a hacer el peekaboo! ¡Le hago el peekaboo! ¡Dios, tío! ¡Me cayó de sorpresa! ¡Él me hizo el peekaboo a mí! ¡No, tío! ¡Voy a hacer un pequeño corte en el mío! ¡Oh, tío! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Vamos a ver! ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡Vamos a ver! ¿Cuál está el taco? Estamos en el mismo lugar. ¿Cero? ¿Este... ¿El workshop? ¿El taller? ¡Sí, el taller, el taller, el taller, el taller, el taller, el taller, el taller! ¡Ay! ¿Pero estás grabando? ¡Sí, estoy grabando! Ok, ahora sí. Puse el corte cuando dije que ganamos. ¡Ah, ya la quité! ¿Quién será el malo? ¡Sería una casualidad que nos tocara a nosotros! A uno de nosotros, ¿verdad? Sí, bueno. Ok, mejor a nosotros. ¡Es una chica! ¡Es una chica! Vale. Yo no veo nada. Pero también, también. Yo estoy aquí caminando por aquí. Ahora estoy en tu cabeza. ¡Sí, sí, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! De aquí. Me sé un escondite perfecto. ¿Cuál? ¿Síga, te sigo? Sígueme, 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 sígueme. ¡Haz un corte! Vale, voy a hacer un cortecito. ¡Cérame! ¡Mamá, sí! Pero yo no sé corte, corte, que yo no sé corte. Vale. Mira, por aquí, por aquí, sígueme, sígueme, sígueme. ¿Me está siguiendo? Sí, está siguiendo. Sigue congelado, mamá. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Eh? Dos. Uno. Cero. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ok, ok, ok. Aquí es perfecto, tío. Es una chica. Sí, es una chica. Sí, es una chica. Vamos a ver, vamos a seguir. Yo estoy expecteándola, yo estoy expecteándola. No hace falta que tú expectes. Tú expecteas a los demás. O sea. ¿Cómo? Simplemente, eh. Ah, cogió una chica vuelta. ¿En serio la viste? Sí. Bueno, yo voy a estar expecteándola. Voy a ver, voy a mirar por aquí. Es que son tontos. Es que son tontos. Bye. No veo, no la veo. No la veo. No la veo. Yo sí la veo. Esta es una tipa. Bye. Hola. Se te transportó. ¿Se te transportó? Sí, en un lugar. ¿Dónde? Mientras no esté cerca de nuestras cajas, estamos bien. No, tranquila, no está cerca de nuestras cajas. Pero que no se... A ver, a ver. Hola, está subiendo. Ya está cogiendo muchos Robux. Yo tengo... Yo tengo más de... Tengo... Ok, ok, ok. Tengo tres Robux. Dos minutos. No sé cuántos son. Dos minutos. Papu, dos. Voy a poner... Benditos minutos. Dos. Tontos minutos. Muy gracias. Venga, 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 venga. Ya lo sé. Yo también lo recibí. Vamos para la parte de atrás. Por aquí sígueme. Voy. A ver, el tipo que nos manda la solicitud. Gordonai. No está muy gordo, papu. Uy, saltó muy alto. Estoy en primera cámara y saltó muy alto. Ey, ¿dónde tú estás? Vamos a ver. Está en la parte de las cajas. Vete por detrás de la cosa azul. A ver, a ver. Dios, tío. Sé dónde está. Está cerca. Está cerca, vámonos. Por el otro lado. Por el otro lado de la cosa azul. Vámonos, vámonos, vámonos. Está cerca. Tenemos... Voy a hacer un corte porque esto va a durar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ganamos! En primer lugar ya estoy yo. Qué casualidad. Porque para ti yo estoy en tercero. O en cuarto. Lo que sea. Este está en el penúltimo. Vamos a ver si nos toca alguno de nosotros. Este está en el penúltimo. Vamos a ver si nos toca alguno de nosotros dos. Ah, yo me tocó el bedroom. Bedroom. El cuarto. El cuarto de... El cuarto de Deaths. ¿De Deaths? De... Etan. 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 Así se llama el tipo que vive ahí. Ah, ok. ¡Chaval! Por cierto, Bluezy. ¿Qué? ¿Lo vi? ¿Qué? El video de Conozco a Bendy. Está loco de remate. No le digan. Te juro que si yo soy, te voy a matar primero. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos, vámonos, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡No veo, no veo! Pues lo siento, pero yo me voy de aquí. Solamente aparecieron tres. Por aquí, por aquí, por aquí. Estamos en una gaveta azul. A ver, me vengo por aquí. ¡Yo soy, yo soy! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡Aquí hay un libro del Capitán Calzoncillos! ¡Aquí hay un libro de espaldas del Capitán Calzoncillos! ¡Uy, una computadora! ¡Click, click, 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 click! Ok, pero me voy a trapar esos dos primeros. A mí nunca me vas a encontrar. ¡A mí nunca me vas a encontrar! ¡Papú, papú, papú, yeah! A mi nunca me vas a encontrar A mi nunca me vas a encontrar Ok ¿Tú ves los nombres de los personajes? No Ay que bueno Entonces estoy a salvo de donde estoy ¿Dónde? Pues ya te pasaste Te veo Estás en una silla Yo la veo totalmente gris Que manco eres Ay no veo nada Te estoy viendo papi Se me paró el video ¿En serio? Pues entonces se me paró pero En mi canal tendrán una respuesta Porque se me paró Me parece que quedaste sin almacenamiento Y yo también por cierto Y te estoy viendo ahora Y yo estoy aquí en peligro Porque estoy cerca de ti Pero no Pero no Tú estás súper lejos Es que estás súper lejos Ah no No ¿Qué? ¿Qué? Hola No Voy a parar el video Adiós Espero que os haya encantado el video Si se dieron like Suscríbanse Y nos veremos en el próximo video Adiós Adiós Adiós